Bueno señor, yo llegué ahora a darle una sorpresa a un grupo de muchachos de primero de Cherato, que voy a tener sorpresa, me voy a llevar ya. ¿Estás nerviosa, Natalie? ¿Esta gente viene? No, quiero, nerviosa no, pero está como chulo, como chulo. Como destino hay, ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan con la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman, somos los que lloran. Porque cuando una persona sale de su país a buscar un mejor futuro o algo, tiene retos de poder morir en el intento o de que carga por eso. Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman, somos soñadores. Y migrante, y migrante, y migrante, y migrante. Señores, sigamos pa'lante. Quiero que este corazón un día llegue a casa. Ahora nos estamos haciendo música para que no pensemos. Y yo no digo que todos tenemos que ser filosofios, por mucho menos. Tenemos que tener palabras recusadas y palabras muy... Que tú me la entiendas cuando la dices. Porque tenemos que pensar un poco más. Y dejar que entre canciones que nos hagan ser mejores. Porque si tú amas a una mamá, es tu hermana, o una prima, o una muchacha. Y eso porque no están las canciones que le viven a la mujer cualquiera. Somos los que ríen, somos los que lloran. Y se levantan, y se levantan, toda la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman. Somos soñadores, y migrante. Somos los que ríen, somos los que lloran. Y se levantan, toda la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman. Somos soñadores, y migrante. Somos la isla, y migrante. Dem, o sea... ¡Qué superveheus! Me quiero quedar ahí. Tengo mucho calor, pero me hubiese quedado ahí. Am heightenedness. Gracias.